Hoy es un día especial y mi saludo y mi agradecimiento está dirigido principalmente a quienes sois los protagonistas de esta fiesta, los alumnos que se gradúan y sus familias. Todo lo que hacemos en GSD cobra sentido en este día, porque vosotros dais sentido a nuestro trabajo y sois el alma de nuestra cooperativa. Chavales, qué poco os queda, qué poco os queda para que vosotros, protagonistas de esta ceremonia, comencéis una etapa nueva. Descubrimos nuestros gustos y aprendimos gracias a todos nuestros profesores y a su paciencia. Empezamos a tomar nuestras propias decisiones y a seguir nuestras inquietudes de cara al futuro. Aún te queda mucho tiempo para hacer de ti lo que de verdad quieres ser. Aún quedan un montón de cosas buenas en el mundo. A por ellas, compañeros. Doy por seguro que estáis muy bien formados para ser buenos ciudadanos. Además, seguro que muchos de vosotros vais a ocupar puestos influyentes en la sociedad. Vamos a seguir creciendo y persiguiendo nuestros sueños con ganas. Es momento de luchar por lo que queremos y alimentar esa curiosidad que nos acompaña desde niños. Durante estos años también hemos pasado por momentos de llanto, de angustia. Y sin embargo, vosotros, padres, profesores, siempre habéis estado ahí. Todos y cada uno de vosotros. Desde el principio. Nos hemos hecho todos una piña. Todos. Absolutamente todos. Apoyándonos los unos en los otros para superar los desafíos que se nos iban presentando. Piensa que en ti está el futuro. Y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Afirmo que estáis preparados, queridos alumnos y alumnas, para comeros el mundo. Para ser firmes, tolerantes, críticos, respetuosos. Para adquirir compromisos. Para ser leales con vuestros amigos. Para compartir la vida con vuestras familias. Para que creáis en vosotros mismos y en poder conseguir lo que ansiáis. Y nos sentimos orgullosos de que estéis preparados para hacer de este mundo, de la sociedad, un lugar mejor.